Dijiste que no hablaras Casi serían mejores Pediste que escuchara Solo tu explicación Siento que lo nuestro Ya no era aquel amor Era solo rutina Que la pasión te había El tiempo la gastó Con una lágrima En la garganta De mi partir Mis ilusiones Se destruyeron Pensé en morir Con una lágrima En la garganta Lloré tu amor Y sin saber Cómo pude hacerlo Te dije Adiós Luego vino El silencio No supe Qué decir Te vi Tan decidida Que no pude Que no pude De mi partir De mi partir Mis ilusiones Se destruyeron Pensé en morir Con una lágrima Con una lágrima En la garganta Claro que siga Claro que siga Con una lágrima